¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. Estamos en Defcon 3, nos falta Daimiel, nos cuesta respirar, con lo cual hemos pensado que nadie mejor para ocupar esta silla sagrada de Colgados del Aro que el gran Lucian Gulo. ¡Bravo, bravo! Y también, por si acaso, Lucio no sale rana, tenemos al gran Ciro López, que está el Ciro, y Pablo Blasso. Vamos a jugar, porque faltando Daimiel no podemos meternos en cuestiones de cierto calado, porque claro, ya sería la... Pero a mí Lucio sabe mucho de baloncesto y además tiene una cosa que no tiene Anthony, que es que es humilde de verdad. Porque Anthony, claro, lo sabe todo. Pero él tiene cosas que yo no tengo como, por ejemplo, pelo. Pero Anthony no tiene... Nada, déjalo. Esta silla. No tiene tu... O sea, yo entiendo que no... Tengo mucho trabajo hoy, que es que, no sé si sabes... No, no, ya estamos... Eso va a ir, ya sé, va a ir en diferido, ¿no? Digamos. No, es que estamos... Pero es el día de la marcha de Dios. ¿Se ha ido Dios? De Rajoy. ¿Me llamas así a Rajoy? No, no, no. Es que esto lo estamos grabando, lo estamos grabando. Ahora mismo, ahora mismo, están en el Congreso, andan ahí, que sí, sí, que sí, no. Y hace dos horitas o tres horas, Zidane ha dejado de ser. El día de hechos. Y entonces, claro, Siro, que es un referente, ¿no? Claro, me están pidiendo colaboraciones en todos sitios. Esta noche tengo dos a la vez. Bueno, vale, pero esta noche... ¿Pero vas a poder estar centrado un ratito con nosotros? No, no, ya he apartado. ¿Por qué? No le he quitado el volumen. Porque vamos a jugar y he pensado... Claro, tú estás en racha. Tú llevas una racha tremenda. De la racha. O sea, tremenda ya la última. Estoy viviendo mi mejor momento. Mejor. Ganaste a Daimielis y Lolaso juntos, ¿eh? Un poquito de leche. Entonces, he pensado, digo, pues bueno, que juegue con... Un nivel más bajo. Y entonces, tema. Claro, Lucio lleva toda su carrera y post-carrera despreciando a los pivots. O sea, despreciando, insultándoles, en fin, vejándoles. Vejándoles, sí. Entonces, qué bonita oportunidad. Pero, de todas maneras, sí. Es que si no azuzaran los pivots, extinguirían. O sea, alguien tiene que hacer esa labor. Sí, ¿no? Es como los toros, ¿no? Igual es eso, sí. Igual será eso. Bueno, el caso es que... Digo, joder, pues bueno, pues que vamos a ver quién un jugador... Un juego donde nos pueda reflejar si los pivots han tenido más importancia en el baloncesto europeo que en los bases. Con lo cual, les hemos pedido... Entran bases ya. Bueno, gente de fuera. Gente exterior. Entonces, Siro, tú has elegido 10 pivots, ¿no? 12, pero... Bueno, al final he dicho 10. Tengo aquí como 15. Vale, 10 más 2. Pon 10 más 2, dependiendo del tiempo que esto... Vale. Y tú has cogido 10 exteriores. Sí. Y 12, bueno. Bueno, 12, vale. Tengo dos dudas. A ver. Dos jugadores. ¿Las pongo en la mesa? Si son pivots... Exacto, si son... No, bueno, yo no tengo alguna duda. No, por eso... No, tú tienes duda de lo que es pivots o lo que no es pivots. No, no, pero hay gente que ha jugado por fuera y por dentro. Vale, por eso digo... Yo me lo quiero... Vale, por eso digo, hacer un 10 más 2. Claro, claro. Y esos dos reservas, por si acaso... Por lo saco... El señor Lolaso y yo, pues decidiremos si podemos considerar un pivot o algo. Yo tengo aquí alguno, pero no muchos, pero tengo alguno. Venga, va. ¿Has traído moneda? Hombre, claro. Es que la moneda es imprescindible. Por eso te digo. Es imprescindible la moneda. Vale, perfecto. Pues el número y luego aquí no sé qué es esto. Parece una cruz rara. Venga. De caravaca. Dos o cruz rara. Elija el novato. Yo la cosa no juego. La cosa rara. De toda la vida. La cosa rara. Pues la cosa rara. Eliges tú. ¿Quieres empezar o...? Que empieces, venga. Que empieces. Vale. Toma que tú no estás para desperdiciar dos euros. Uy, Lola. No, no. No estoy para desperdiciar nada. Voy a empezar con un histórico. Ciro y... Voy a empezar con un histórico. Kresimir Chosik. Joder, con Chosik siempre estoy. No, no. Es que Chosik es para mí. Y los que lo han visto jugar, estamos hablando... Vale, vale, vale. Quizás de uno de los tres mejores pibos de la historia. Aquí no les podemos enfrentar, no les podemos enfrentar, digamos, uno a uno en una cancha, sino lo que es el valor del jugador, su historial, su incidencia en el juego, en fin, todas estas cosas. Vale. Pues voy a sacar a un hombre pequeño, un alero, Andrei Kirilenko. No, no hay comparación, ya está. No gana uno o cero. Kirilenko. Escúchame, no hay color. ¿Viste el de la URSS Yugoslavia que jugamos? Kirilenko fue bastante menospreciado en este debate. A ver, Kresimir Chosik, para los que no lo han visto jugar, es el primer Arvidas Sabones. O sea, en los años 70, es el primer Arvidas Sabones. Yo diría que incluso técnicamente hasta podría ser mejor que... Ya sé que puede parecer... No te pases. Puede ser contraproducente. Cuando ningún, cuando nunca, cuando además en los países soviéticos o satélites soviéticos no dejaban ir a la NBA ni tocar Estados Unidos, esa de los pocos que le dejaron ir a una universidad americana, a la universidad de... me parece a una universidad mormona, no sé, Brian Yao, no sé, una universidad mormona. Dama, aquí no debatimos Kirilenko, tenemos claro que es un exterior, ¿no? Yo por eso le metí el primer y digo, si cuero. Bueno, yo lo tenía también aquí como ala pivot, pero me vale, me vale que si lo quieres... A mí me entra un poco con calzador, ¿eh? Sí, me entra un poco con calzador. A mí no me disgusta como exterior. Pero también puede ser interior o exterior. Yo lo acepto, si queréis... Podríamos tener una web de referencia, como se hubiera catalogado ahí... Una web de referencia, no es verdad. Por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia. ¿Qué pone en la Wikipedia? Que Siro lo acepte así tan alegremente me preocupa. No, no. Es que Siro se ve... Se ve campeón. Este punto se ve campeón. No sé por qué, la verdad. No, no, porque... Creo que no hay comparación. Wikipedia, André Kirilenko, posición, alero. Fin del debate. Vamos, o sea, aceptamos la Wikipedia... Ante la duda. Ante la duda. La Biblia del Biblia. La Biblia del Biblia. Kirilenko. Aparte de las cosas que dijo Lolaso, ¿cómo fue? ¿En cuánto? Pues el AK-47, o sea, primera ronda del draft. 12 años en la NBA. Mejor en el quinteto rookie, el mejor quinteto de defensores en 2006. Máximo taponador, o sea, un defensor que ha estado en el quinteto. Y luego la parte de selección que ha tenido, que, bueno, ganó él solo un oro en 2007. Solo, solo, como te vayas, tampoco. Fue nombrado MVP. Bueno, ya, pero eso no es jugar solo. Solo no, pero fue... Ante la mejor España de la historia, además. Se puede decir que una de las mejores. Yo creo que eso, o sea, labor en NBA y yo creo que labor... Hubo, como bien apuntaba yo, en la Brian Young Universidad. Volvemos a Chosic, ¿no? Convirtiéndose en el primer europeo en irse a jugar al otro lado del Atlántico. Su paso por el equipo donde jugó entre el 71 y el 73. Su camiseta con el número 11 fue retirada por Brian Young como homenaje a su trayectoria deportiva, siendo el segundo jugador de este equipo que recibe tal honor tras Denny Ace. Tengo muchas dudas de que Brian se pronuncie... Fue, fue... Que vale, vale. Que ya se pronuncie... Tupoint, 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 que son 12. Ah, ya está. No, no, no hemos votado. ¿Se lo ha dicho sí o no? Venga, votamos. ¿No hablo de su historia? Que no, que ya lo dije que ya está hoy, que tiene una historia increíble que sí. Se ha votado mucho a Kirilenko. Venga, Lolaso. Yo, a mí me gusta mantener la coherencia con las cosas que se votan en el resto de los programas. Me gusta. Y es que a mí se me olvida lo que votamos. Para que la gente que nos ve crea que hay como un hilo conductor. Vale, ¿y entonces? Yo, mira que Kirilenko es bueno. Lo defendiste tú. Ah, lo defendiste tú. Claro, lo defendí. Y un ejército de expertos me lo tiraron por tierra. Incluido a Anthony Daimé, el gurú. Yo voto a Chosik. Yo voto a Chosik también. Joder. O sea, me parece... Escúchame mirar el historial. Sí, sí, no, pero aparte de eso... Vale, en Italia también he impulsado sí. No, no, pero Chosik fue cosa que Kirilenko no ha sido nunca, eh. Chosik. Sí, sí, Chosik. Ahora os vais a empezar a reír vosotras también. A mi prima Rosa María la llamamos la Chosik también. Kresimir Chosik. Mira, fue Chosik, cosa que Kirilenko no fue. Durante una época, Chosik era un jugador absolutamente dominador. Claro. O sea, que yo creo que Kirilenko no... Y era una figura, o sea, Kirilenko a la edad de... Al mismo tiempo que Kirilenko había otros jugadores y tal. Chosik realmente hubo una época importante del baloncesto en los años 70 y tal. Que el tío era el... No te digo el puto amo, pero casi. Pero luego hay otra cosa. Que es que es la primera vez que participa Lucio en estos juegos y la primera no puede ganar. Claro, eso también es verdad. Muy bien. A ver, es verdad. Pues eso que ha sacado él, o sea, ya... Claro, te coloca... Bueno, si no... El primer cuarto... 1-0, va. Venga, vamos, vamos. Está ahí muy centradito. Sí, pero bueno, viene ahí y se pone sus cosas. Solo si nos metemos en algún jardín, entonces... Una palabra otra nada más. Venga, dale. Pues... Es difícil este juego, más de lo que parece. Sí. No sé, tirando de... ¿Qué dices tú de historial y tal? Sí, bueno, bueno, bueno. No, 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 bueno. Hay veces que el historial es el santo grial y otras veces que no. Bueno, para los millennials, Ricky Rubio. Ricky Rubio. Hostia, Ricky Rubio entra entre los 10 mejores exteriores de la historia de Europa. Sí, para mí sí. Me quiere dar el 2-0 ya, ¿no? Ya. Aquí, ojo, el historial. A ver, eh. El historial aquí... Tierno Vinsky. Claro. Voy a caballo ganador. ¿Queréis que miremos el Novisky en la Wikipedia? Eh... Sí. O si acaso. Bueno, es que Novisky es verdad. Y Novisky, claro. Sabéis que estaba a punto de cogerlo, Novisky. También. A ver si... Había estado a punto de traer los mismos... Ojo, que hemos tomado la Wikipedia como... Ojo, Wikipedia, posición... Ala, pivot, pivot. Ala, pivot, pivot. Ala, pivot, pivot. O sea, pone... Ala, pivot, pivot. Ala, pivot, raya, pivot. Ala, pivot, pivot, sí. Claro, pero si además... Le canta, vale. Vamos en la lista de los mejores. Aceptamos a Novisky. Podría ser incluso más exterior que Kirilenko. Vale. Bueno, no debatimos, ¿no? ¿Por qué? A ver, en historial de selecciones... 2-0. Ricky Rubio apabulla. Sí. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Totalmente. Debutó con 14 años. Es un niño prodigio, el niño Mozart. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Yo no... Oye, una... Mowgli. No, ha dicho el niño Mowgli. No, Mozart. Ah, Mozart, has dicho el niño Mozart. Mozart, no voy... Monger, no. Joder, de verdad, de verdad no se entiende nada a Lucio y a Isidro, joder. Bueno, una curiosidad, una curiosidad. No, esto igual no me hace ganar porque ya... A ver, muy de lado. Pero, ¿sabéis que tiene el récord Guinness de tiros anotados tras el tablero? Récord Guinness, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha metido, metido 18 en un minuto y 16 seguidos por detrás del tablero. Me ha parecido récord Guinness. O sea, el tío llamó al señor Guinness y dijo, tengo un récord que voy a batir. Ostras. Pues tú vas 2-0. Muy bien. A ver ese récord. Igual vas a por el récord de perder 10-0. Aquí. No, tendrás buenos también, ¿no? Aparte de estos, ¿no? Sí, tengo algunos, pero me los guardo. Tengo ahí tu reacción. Vale, 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 vale. Dos. Bueno, Ricky muy igual, pero claro. Joder, no, Vicky. Estamos hablando de para la mañana. Vida, Sabonis. Hostia. Voy ahí con la mano. Puey, vas con toda la filería, ¿eh? Bueno. Escúchame, es que tengo mucha batería aquí, ¿eh? Los pibos, ¿eh? Bueno, ¿eh? Había habido buenos pibos, ¿eh? Había habido buenos pibos. Venga, ¿a quién sacrificas? Es que cómo he hecho de menos a Demi? Un poquito de menos a Demi sí que lo ha hecho, ¿eh? Pues... A ver, es tu primer juego de estrategia. Esto lo tienes que ganar. Picadito, picadito. No, 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 picadito. No, no. Este 3-0. Oye, ya, ya, ya. Un 3-0 en... Me da miedo, me da miedo. Porque yo sacaría... Nunca se ha producido un 3-0. No, no. Pues seguro que tienes algún jugador ahí, que ahora mismo no me acuerdo, para ganar Sabonis. Sacrifica. Claro. Sacrifica, sacrifica. Pero... O sea, me voy a jugar uno de mis buenos. No, me voy a jugar uno de mis buenos. ¿Te vas a amar un triple? Sí. Entonces vas a amar más. Tiene que ser muy bueno, ¿eh? Es que luego tiene a Lojasol, luego tiene tal... Es que a Kep... Está disfrutando, ¿eh? Qué perro. Solo por eso me apetece. Recuperar la figura de Siron apetece. Si estoy ganando últimamente... Voy a tener que jugar contra ti. Vale. Quiero jugármela. A ver si puedo un exterior. Tírate un triple. Un triple, ¿eh? Venga. Dominic Wilkins. Nah. Pero eso no vale. Como griego. No, no, no. Nació en París. Ah, como parís. Francia. No, hombre. Eso no. No, 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 no. A ver. Número 3 de la primera ronda. 14 años en NBA. Que sí, que sí, que sí. Que Wilkins es la leche, pero... París. Francia. París. Francia. Ya, ya. Pero París-Francia. Pero tiene nacionalidad francesa. No. ¿Ganas a Bonis? Wikipedia. No, no. A ver. Nacionalidad. Wikipedia. Mira la Biblia. Es que esto ya ha sucedido. O sea, en toda su carrera 25 puntos 7. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no tiene... Ganó a Michael Jordan en un concurso de mates. No, no. 30 puntos en un año. No sigas. Nacimiento París-Francia. Nacionalidad americana. Claro. Lo siento. Vale. Nacimiento París. Claro. Pero sí, igual. Y Wally Serviak también nació en Torrejoz. No, sí, sí. Wallace Bryan también nació en... Pero, bueno, pero igual, espera... Espera, espera, vamos, porque yo tengo duda, porque... Yo también tengo muy... Podríamos introducir... No, no. Claro, nosotros hemos dicho Europa. No, 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 no. No se van a variar las normas. Es europeo y nadie ha considerado a Dominic Wilkins como... Mira, todavía hablando que a Juanma Eslovenia podría entrar y yo no lo he cogido. O sea, si todavía Dominic Wilkins hubiera jugado con la selección francesa lo podría entender. Hombre, es que tendría la selección francesa. Ya hubiera salido en otro debate. Peo, es jugadores nacidos en Europa. Director. Sí. Sí. ¿Entra o no entra? Cobal Torrejoz. No, 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 Cobal Torrejoz no. No puede. Si además... Si además es para perder. ¿Tú crees? No, por Dios. No puede entrar. No, 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 no. No era para... Yo, Wilkins. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con todo mi respeto. No voy a votar en contra de Sabonis. Hacia Sabonis y tal, pero... Pero que no puede entrar. ¿Qué? No, que no puede entrar. No puede entrar. Pero hubiera ganado. Bueno, ya veríamos. ¿Tú hubieses votado por Wilkins? Yo sí, ¿eh? Hijo de yo. También. ¿Wilkins por encima de Sabonis? Hombre. Sí, ya, ya, bueno. Ciro, yo con Sabonis a muerte. Hablando de carreras, sí. De posibilidades de carrera, igual no. Pero de carreras de uno y otro... ¿Qué? Bueno, búscate otro. Se ve como si saco y tú reaga uno. Es que me habéis hecho lo de Novitski y ahora esto. No, lo de... ¿Cómo te habéis hecho lo de Novitski? Bueno, vale, vale. Venga, voy a sacar a alguien que votasteis vosotros segundo mejor español. Sí. Un baño. Sí. Que fue en el Helios, como mi hermano. Epi. Es que no puedes comparar. Es una pena. Siete fiegas, diez copas de rey. Tenía uno para hacerme. Pero, a ver, un momento. Pero te vas a Epi, pero por encima de Epi... Vas a por el 10-0, ¿eh? Por encima de Epi tenemos... Tenemos... Sí. Oye, igual quiere... Quiere entre... En este... Pero contra Sabonis. Es que no quiero quemar naves. Claro. Claro. ¿Qué naves? Claro. Bueno, eh... Ya, bueno, pero joder, pero sí. Pero, a ver... Oye, pero qué... No, pero es que es su primer... Que es su primer juego estratégico. En la lista de Epi estaba décimo segundo, te lo digo en serio. En la lista de qué? Venga, ya está. Lo da para perder. Ah, que lo da... Ah, vale, vale. Ah, bueno, entonces sí, vale. Si tienes once mejores... Si Epi está viendo esto, estará destruido. Si tienes traya, ahí bien. Vale, venga. No, traya no. Sinceramente. 3-0. No, pero Sabonis... A ver, ahora ya te digo ya todo lo pasado porque has elegido a Epi. Estás 3-0. Yo creo que había un jugador para discutirlo. Así a la cabeza, tu amigo. Mi amigo, Juan Carlos Navarro. No. Ya, pero... O Drasan. O Drasan, Petro. O Drasan, tampoco. No, pero puede estar ahí. No, Petro... Es discutible. No, pero yo con... Con... Joder. Yo creo que uno sí que la ganaba, pero... Yo creo... Yo... Pero no me la... Yo a Sabonis, así, puestos por lo que me imagino y tal. Yo a Juan Carlos Navarro, por ejemplo, igual si lo hubiese puesto por encima. Bueno, a Epi no. Pero a Navarro igual sí. Joder. Vale. Bueno, Navarro está por encima de Epi, claramente. No discutamos caro. ¿Habéis que no ha estado mucho a Navarro? No, no. Yo le he dado aquí como el segundo mejor por encima de Margasol. Vale, va. Bueno, has elegido tres. Vale, dale, dale. No, he elegido yo. Sabonis. No, has elegido tú Sabonis y él ha dicho Epi, te toca. O sea, a ver, ¿cómo te decís? Solo puedes ir a mejor. Tienes que ganar. No, no, es que me... Bueno... Tienes mucha traya ahí, tío. Estoy bien, ¿no? Es que voy a sacar a Drassen Petrovic, pero me da miedo porque me lo va a... Bueno, pues él de momento sigue teniendo gente que te gana. No, no, entonces no lo saques. Claro, claro. Claro. No, esperad. Es que es un 4-0. Es que esto es... Bueno, va. Claro. Bueno, pues asume el 4-0 y espera que él te saque a alguien. Vamos a jugar a 12. Ya te anticipamos que vamos a 12. A 12. Vamos a 12. Tira uno, tira uno. Venga. Y tú rehaga. Y tú rehaga, venga. Y tú rehaga. No, pero es que... No, 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 venga. No, 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 ponle un poquito porque si no... Vela, sí, 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 que me gaste un cromo. A mí uno que me gusta mucho que... Sí, Anthony Daymiel lo sacaría y yo lo saco un poquito en homenaje. Ante tu cubo, cubo. Ey. Ojo ahí, eh. Ese ya me hace más daño, eh. Igual entrego ahí... Yo voy a votar aquí en modo, Anthony. Ahí igual... Con 23 años ya, 5 años en la NBA. 17.7 rebotes, eh. Sí, sí, sí. No, hay que... Este año, 29, 10, 4. Este año, eh. 29 puntos. 10, 4. Siro sigue teniendo gente que le gana, de todas maneras. Han dicho de él, es de otro planeta. Sabrá cómo usa su... Tiene que quemar alguno de sus dos... Además de dónde viene, eh. De sus dos niños bonitos, eh. Porque si no... Bueno. Más abajo... No, no, no. Hay alguno que le podía competir. No, 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 no. Cuidadito. Cuidadito. Ahí vas a jugar. Cuidadito. Te vas a jugar. O sea, te vas a guardar a los hermanos y te doy... Pues hay un niño bonito de esos que no... Cuidado, eh. Este... Conmigo, eh. Primer jugador de la historia, estar en el top 20 en las 5 categorías. 14 en puntos, décimo, quinto en rebotes, décimo, octavo en asistencias. Bueno, pero acá va a llegar. Si quieres ahora te voy a dar yo... Es el primero en la historia, que ha estado en las 5 categorías. Nena Kristic. Te voy a dar la historia. Ah, venga. Bueno. Vamos. ¿Qué? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, a ver. ¿Ya es definitivo, Kristic? Es definitivo, sí. Porque siempre metes a este tío. Siempre metes a este tío. A mí, bueno, que sí, que era muy bueno. Fue un jugador, hizo carrera en Estados Unidos y tal, pero a lo que vamos, y yo voy a ir directo al voto, a lo que vamos, que es impacto, tíos de referencia y tal, ante Tokumpo. ¿Tú? Hombre, ante Tokumpo. Ante Tokumpo. Ya está. Vamos. ¿Pero dónde va a parar? Venga. Bueno, ya pasó, ya pasó. Es tu tío. Ya en cero no te des. Se puede. En cero no te des. Primero dicen que duele. Se puede. Dino Raja. Dino Raja, vale. Hostel otro día también, para mí fue un hueso, eh. Dino Raja. Hombre, Carrerón, eh. Dino Raja en los Celtics. Selección Yugoslava. Campeón del mundo. Campeón olímpico. Voy a ir a ganarlo. ¿Sí? Esto, Jakovic. Esto, Jakovic. ¿No? Como decía si yo... Esto, Jakovic. Esto, Jakovic. Hay más partidos del que nos pensamos, eh. 13 temporadas en la NBA y es, vamos, de los tres mejores jugadores según la LIA. Sí, sí. Promedios de 17, 5, 2. Podéis aplicarlo también, lo de Cristi, también se lo apliquéis aquí, a que ha elegido mi amigo. A Stojakovic, sí. O sea, lo malito. Lo mismo que habéis aplicado a... Hombre, no, no. Hizo la carrera en la NBA que hizo Stojakovic. Bueno. Sí, pero yo creo que Raja hizo mejor carrera internacional que Stojakovic. Y lo que significaba para el equipo Stojakovic. Porque Stojakovic ya cogió la... ¿Qué título ganó Pella Stojakovic? Dino Raja. La FIBA, vamos. A mí, yo lo defendía a Stojakovic y era... Bueno, a ver, eso no puede ser referencia que tú no le pudieses defender. No es un crítico. No, sí, era un anotador nosotros... Dino Raja. Sí. Plata en Seúl. Sí. Plata en Barcelona 92 con Croacia. Sí, sí. Oro, Campeonato del Mundo de Argentina. Ajá. Bronce en Canadá. Vale. Bronce en Grecia en el europeo. Oro en Yugoslavia en el europeo. Oro en Italia en el europeo. ¿Todo eso con Yugoslavia? Todo eso con Croacia y Yugoslavia. Ahí voy mezclando esto. Esto, Stojakovic, que es... Sácanos los días. Dos veces campeón de la Euroliga con jugoplástica de split. En el 89 y en el 90. Y en el segundo mejor arquitecto de rookies de la NBA en el 94. A ver, Stojakovic, necesito saber el historial de Stojakovic. Bueno, es serbio, sí. Oro en Indianápolis del 2002. Ganando a Estados Unidos. Bronce en Francia. Oro en Turquía. Campeón de la NBA 2011. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Con quién fue? Bueno, campeón de la Liga en el 2011. Con quien fuera, ¿no? Campeón de la NBA 2011. No. La Wikipedia. O sea... La Biblia. A ver quién gana en 2011. Eso es que no lo sabemos. Campeón de la NBA 2011. ¡Eh! 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 ¡Cuidado! Si nos dices quién ganó en 2011 en 10 segundos, te doy el vuelo. Lo está leyendo... No, no, que estoy... Lo está leyendo el juez, que a mí me evaluáis con lupa, pero bueno. Que no, hombre, que no. Esto, Jacobi no ha sido campeón de la NBA. Dallas. Viene en la Biblia. Con Dallas he estado... ¿Sí? No. Álvaro... El 2011 ganó Dallas. Nos dicen aquí que Dallas no estaba. Que no, es que eso es un error de la Unión. Como es. MVP del Eurobasket tres veces solo estar. Sí, pero queremos aclarar lo del campeón. Sí, claro. Si ha sido campeón de la NBA, a ver. Dos concursos de triples. Que sí. Que sí, sí. Sí, no, no. Una vez... Sí, escúchame la lero. Bueno... Vino Raja no tiene concurso de triples. Yo digo, si Stojakovic ha sido campeón de la NBA... Sí. ¿Qué? ¿Por eso ya le vas a dar? Yo le doy... Le daría a Stojakovic. O sea, que el otro día... El otro día me lo... Si no, yo digo empate. Yo digo empate. En 2011 estaba en New Orleans. Claro. Ah, no, no. Acabó la temporada en Dallas. Gracias. Pero escúchame, pero eso no... No, no, no. Acabó la temporada. 2011 en Dallas. Tuvo muchos bailes de equipo, eh. Acabó en Dallas. Pero ya está. El anillo lo tiene en su casa. Sí, bueno. Eso es otra cosa. Lo ha podido tener también José Manuel Calderón. Con... No, 25 partidos. Un respeto para Calderón que lo tenga. Dime los minutos. Medias de minutos. 25 partidos. Dime media de minutos y media de minutos. Es que ha tenido partido de 24 puntos. 20 minutos por partido en esos 25 minutos. Claro. A ver... Ese día es titular. Sí, sí, sí. A ver. Mira, mira. Tuvo incidencia, eh. Escucharme. En Boston, que no es cualquier equipo. En Boston, 16 puntos de media en su trayectoria deportiva Dino Raja. Al margen de lo que hizo en Europa, en Boston... Bueno, en un Boston, también hay que decirte un Boston crepuscular. Bien, pero 16 puntos por partido de media. Yo me voy a basar en una cosa. Yo... Si estuviéramos echándolo aquí a pie... Una media de rebotes de 8... Yo me pido a Stoyakovic para mi equipo. De 8,4. Yo, si quiero ganar la pachanga, me pido a Stoyakovic. Si estuvies... Vale, yo empate. Yo a Stoyakovic. Tú a Stoyakovic, punto para Stoyakovic. Pues venga. Con lo cual... Yo creo que este sí que era justo. 3-2. No, muy justo, perdona. O sea, Dino Raja... Estaba más igual ahora. O sea, no te vengas arriba ahora porque Dino Raja fue... El anillo ha sido clave, eh. El anillo, el anillo. Es verdad que a nivel individual, o sea, este formó parte, joder, de unos Sacramento Kings, bueno, históricos y tal. Y era un tirador, o sea, Raja, era muy bueno y tal, pero quizás en su, digamos, en su especialidad, Stoyakovic llegó más... Unos Sacramento legendarios, que dijiste el otro día, ¿no? Sí, sí. 40% en su carrera. Dispara. Venga, va. Tony Kukoc. Uuuh, cómo es igual a esto, eh. Cuidado, que viene desde atrás. Tony Kukoc. Tony Kukoc. ¿Vas a sacar al Demogorgon? ¿Qué? La gente lo va a entender, no te preocupes. Momento millennial, aquí. Es un monstruo muy grande, que te encuentras al final de... Ah, vale, vale. Vale, es que... Es que no sé si ganaréis, que aquí lo voy a empatar, si no, igual. Si fuerais lógicos, lo empataría. Bueno. Pero... Aquí, bueno. Hay tres anillos en la mesa, eh. O sea, Kukoc, tres anillos en la mesa, míticos de esos Bulls que ganaron 69-13 partidos. No tiene nadie con más anillos. Y 72 partidos... ¿Cuántos en la Liga de 82? ¿Cuántos en la Liga de 82? ¿Cuántos en la Liga de 82? Tres anillos. No siendo titular y con Michael Jordan. Dicho que no tiene nadie con más anillos. Vale, vale. No, no, yo creo que tiene... Bueno, aquí nadie gana solo. Eso es lo que no tengo. En el 96, uno no pongo a un mejor sexto. Siquiera... Puedes asegurar el punto. Puedes asegurar el punto, pero lo tienes que asegurar... Gastando a... Claro. ...a la Gorgon. Pero no quiero. Vale, bien. ¿Qué quieres? Venga, pues venga, tira. Es que son... O sea, 13 años en la NBA. Y eso que lo remo, porque Pippen y Jordan no lo querían al principio, pero el tío estuvo ahí. Sí, sí, sí. Pau Gasol. Bueno, ¿hay que lucharlo o no? No, sí. No, hay que lucharlo, hombre. Podría lucharse, pero... Voy a ganar. Es que Pau Gasol, al margen de la NBA, tiene el papel más protagonista que Cucos. Vale, vale. Lo que ha hecho en FIBA también. Sí, bueno, a ver, Cucos tiene un historial en FIBA guapo también, ¿eh? Bueno, vamos a compararlo. La legoplástica... Sí, vale, pero por... Cucos ha sido muy grande, pero... Joder, es que Pau, es que Pau. Y Pau lleva 17 temporadas en la NBA y está... y bueno, ahora ya en esta última quizás no, pero hasta hace dos siestas, vamos, te hacía 18-9 o 18-8. Bueno, en el medallero olímpico tiene dos platas. Sí. En Seúl y en Barcelona también tiene un oro. Sí. En Argentina tiene un bronce en Canadá y de Europa tiene dos oros y dos bronces, ¿sabes? Sí, bueno, parecido a Pau. Bastante parecido. Parecido a Pau, pero incluso en la NBA la carrera de Pau... Y cuatro ligas de Yugoslavas... O sea, Pau tiene dos anillos siendo fundamental. ¿Eh? Fundamental. ¿Joder, Pau también fue fundamental? Bueno, ya, pero... Según algunos teóricos, Pau podría haber sido hasta MVP del segundo anillo. Sí, además ahora juega en el golf y gana a Jordan, o sea... Ah, bueno, eso también hay que tener en cuenta. Vale, va, punto para Pau. Sí, sí, Pau... Pau... Además, amiguetes de Pau, bueno. Esta no te duele tanto, ¿no? Que conste que Pau empezó jugando de tres, ¿eh? Que yo lo defendí... Yo defendía a un Pau que jugaba de alero. Saca, Siro. Cuatro o dos para Siro. Siro. Cuatro o dos. Venga, va, picadito, que nos quedan seis todavía. Por cinguis. Este es cuatro, ¿no? Cuatro o cinco, ¿no? Wikipedia, por favor. Por cinguis son cuatro, hombre. Bueno, no sé, ¿no? A ver qué dice la wiki. No, no solo lo que diga la wiki. Oye, que por cierto, el otro día... Por cinguis lo hemos visto jugar. Y me dice, joder, en mi casa y tal, el otro día me encontré con uno muy alto, no sé qué. Bueno, por cinguis está recuperándose en Madrid. Sí, sí. Estuvo el otro día con los Hernangos, me vi una foto. Bueno, lo siento. Ala pivot barra pivot. Pivot. Ala pivot barra pivot. Voy a intentarlo. Daimel estaría orgulloso de mí. Venga, Lucio. ¿Quién has dicho? Esto es un regalito. Esto es un regalito. Hombre, oye, número cuatro de entrada. Ah, bueno, una proyección para ser un jugador. Lo ganas casi con cualquiera de lo que tienes ahí, ¿eh? Con cualquiera. Bueno, no le... Que tú eres juez. No te... No, no, no. Esto no vale. No le pongas... No. Juega, venga, juega. Casi con cualquiera. Juega. Es que luego me queda Morrajic. Es un jugador serbio. Morrajic. En el mejor intento de Rukis estuvo el año pasado. Pero espérate que saqué el al suyo para empezar el debate. Vale, ya, ya. Pero bueno, es que ya lo estáis tirando cuando es un tío que es primera ronda. No, no, no. No, hombre, no, pero... Pues igual que me lo tiraste tú. Pero te ha sacado de la manga un tío con dos años. Venga, va, voy a ganarlo, tengo que ganarlo. Sí, bueno, pues igual que Antetokounmpo. Lleva dos años triunfando. Ya, pero es que tú has sacado a Kristic. No, no, bueno, pero Antetokounmpo... Depende lo que él saque. A ver si por cinco... Bueno, a ver. A ver qué saca. Tony Parker. Voy a jugar fuerte. Ha sido... Sí, igual es muy fuerte, pero... Has asegurado, has asegurado puntos. Es que no quería dudar. Nada, nada. Cuatro años se me voy a perder. No, no, no. A parlo. O sea, las cosas evidentes ni las de vacina. Estás jugando bastante mejor de lo que parecía al principio. Sí, es que he gastado una buena... Venga, va muy bien. Lucio, 4-3 gana Siro. Vale. Goran Dragic. Bueno, no digo nada. Diez años en la NBA. Blado Divac. Uf. Bueno. Oye, Goran Dragic. Con Fénix, 20 puntos, 6 asistencias. All-star. Mosin Brookplayer. Antonio estaría... Venga, Siro, te toca. 5-3 va por Siro. 5-3. Venga, va, 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 Siro. Alexander Volkov. Tú vuelves... O sea, con Volkov saliste, le propusiste, no me acuerdo en qué juego, y saliste escaldado. No, no, si no digo que sea mal jugador. Pero que no sé. Que creo que tú lo tienes en mayor estima que lo que tenemos nosotros. Pero bueno, ahí está, Volkov. A mí me parece esto un regalito. Vale. Claro. La cosa es saber con quién... Estoy pensando... Claro. Espera un momento. Con quién le gana. Cuando hicimos lo de la URSS, el pivot nos saque a Volkov. Tenía que haber sacado a Volkov. De todos esos rusos que había ahí. No, es que... A ver, que Volkov es... Bueno, no sé... No, ahora luego lo... Bueno, ahora... Quiere decir que él es la segunda vez que presenta a Volkov. Quiere decir que para él Volkov es un gran... No, directo. Pues yo... O sea, ves, a ver, que si era claro que estamos... Todos son muy buenos, todos los que hablamos. Buenísimo. Pero bueno... Bueno, veremos a ver qué. Es que estoy mirando la Biblia. ¿Qué? Alero. ¿Alero, Volkov? Alero, pivot. Alapivot. Alapivot. No, entonces es Alà, no vale. Es Alexander. Claro. Sí, Alexander. A mí me gusta, si te digo la verdad. Eran cuatro, pero bueno. Si es... A ver, hemos quedado... Tengo más. Hemos quedado... Alero, Alapivot. Y vamos a hacer caso a la Wikipedia. Y dice Alà, Alapivot. Yvaca. Es predominar Alà. Yvaca. Yvaca. Que si me gustaba más Volkov, ¿eh? Pues sí, tío. No sé por qué te has metido ahí a mirar eso ahora. Por eso no he querido discutiros ya. Ya está. Es que quería que gastara alguno bueno. Mejor... Dice el director... Yo creo que Volkov lo... Yo para mí también, pero bueno. Yo qué sé. A Ivaca le llaman el Volkov negro. Pues sácale a Volkov, entonces. Que salieron. Sácale a Volkov. Venga. Bueno. Ivaca. No, puedes sacar a Volkov, ¿eh? O sea, te digo que no. Está abierta la... Ivaca sería Nabokov. Corta, corta. Es un jueguecito de palabras ruso. Sí, es verdad. Es fino. No, ha sido fino, hombre. Ha sido fino, joder. Cómo tenemos la piel. Hombre, pero esto es para mayores. Venga. Venga, Lucio, va. Venga. Vale. Voy a ganarlo. Tengo que ganarlo. José Manuel Calderón. Si sois justos con vuestro criterio, José Manuel Calderón debe de ganar... Es una coña. No, no, no. O sea, en la lista de españoles no te digo dónde quedó Calderón y no te digo dónde quedó Ivaca. Venga. Va, seguimos. Sí, sí, Calderón, Calderón. Vamos, sin lugar a dudas. Quiero escucharos. ¿Quieres defender a Ivaca frente a Calderón? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué con esa autoridad Calderón? Hombre. Hombre, en FIBA es brutal. En la NBA también. Ahora está jugando una final, ¿eh? ¿Eh? Está jugando una final de la NBA. Bueno, juega su equipo. Y aparte, individualmente, ha hecho sus... Mira, mejor porcentaje de triples de la NBA en el 2008-2009. Y récord histórico de tiros libres, ¿os acordaréis de esta temporada? Sí, cuando hizo el 98%. 151 de 154. Primera ronda del... A men de los años que lleva... Supongo que estos son unos... ¿Tú crees que merece la pena el que gastemos tiempo y dinero en debatir esto? Del contribuyente. No, no. Primera ronda del draft, Ivaca, no sé si Calderón estuvo en la primera ronda. No estuvo en la primera ronda. Desde que ha llegado Ivaca a Toronto... ¡Buh! Vamos, Toronto se ha salido. No, bueno, ha habido un pequeño cambio. Calderón estuvo 10 años y no estuvo a la altura Toronto de lo que está ahora Toronto con Ivaca. ¿Cuántos jamones ha enviado aquí Ivaca? Bueno, ese es el tema, claro. Ese es el tema. Que no te... Oklahoma tampoco lo hizo nada mal. Guarda, guarda energía. 5-4, venga. 5-4. Vale. ¿Qué saca? Cuidado, eh. Tres veces mejor quinteto defensivo de la NBA. Sí, bien. Vale. No, es verdad. Hay que escuchar. Dos veces líder de tapones de la NBA. Vale, vale. En el 2012 y en el 2013. ¿Has acabado ya? Vale, ya está. Sí, venga. Votamos Calderón. Ya está. Venga, otro. Otro. 5-4. Va. Cuidado, eh. Que estamos ya en momento cumbre. Es a 10, quiero decir. Es a 12. A 12, a 12. Si fuera a 10 ya habías palmado. Ah, sí. No, no. Bueno, bueno. No, no. No habías palmado porque ya estaba pago. Claro, claro. Se acaba a... Es a 12, ¿no? Porque no se ha enterado que era ya vamos a hacer a 12. Venga, pero rápido. Hay que asegurar este punto. Claro, tú tienes... Si es que... Ahí te queda, eh. Te quedan dos de los mejores. Bueno, voy a asegurar el punto. Venga, Juan Carlos Navarro. Aseguro el punto. O sea, este lo votasteis mejor. Lo votasteis... Ah, que ya has sacado a Pau, tú. Ah, yo decía... Vale, 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 vale. Lo votasteis el segundo. Vale, vale, vale. Que no digo nada, nada. Navarro, venga. Sorpaso, cuidado. El Pedro Sánchez... Navarro. La pelota está bien. No sé quién tiene que ganear a Juan Carlos Navarro. ¿Tienes algún pivot que haya sido más importante dentro del baloncesto europeo que Juan Carlos Navarro? Punto Ricky Smith. ¿Smiths? Smiths. Smiths. Ricky, un holandés que jugó en la NBA. Un holandés que jugó en la NBA. Bueno, empate a cinco. Bueno. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Bueno. Me sorprendí. A ver, espera, espera, que voy a pensar quién... Yo, che, tú, tú, quién puedes tener uno y no sé el otro y... Tengo varias. ¿A ti qué te queda, Lucio, por ahí? Pues mucha chicha. Bueno, mucha chicha, claro. Hombre, te queda... Te queda mi amigo. Te queda Pep Cargol. Te queda tu amigo, te queda Cargol. Bueno, pues venga, ¿quién saca? ¿Sacas tú? No, no lo pienses, no hay mucho que pensar. Pate a cinco, macho. Y eso que al principio yo creo que Kirillenco y Kosin lo habéis tenido muy pronto. A muerte. Mar Gasol. Claro. Yo Kirillenco y Kosin no... Bueno, luego te diré lo que hubiera pasado. Mar Gasol. A ver quién tienes contra Mar. Pues yo creo que... Que le voy a poner la pierna encima. ¿Quién me pone la pierna encima? Voy a... Espera, espera, piénsalo. O sea, piensa. Claro. Mar Gasol y quién puede ser el otro. Claro. Luego ya, un poco ella, lucharlo, pero... Entonces nos abocamos a un empate. Claro, puedes asegurar el empate. Con lo que tienes, ¿tú crees que puedes ganar o no? O sea, ¿podrías ganar las dos? O bueno, empatar una y ganar la otra. Si cedes esta, el empate lo tienes. Claro, el problema es que si tú ahora lanzas la pelea contra Marc y la pierdes... Claro. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perderla con el Mozart? Mozart. Bueno, no digo nada. No digo nada. No digo nada, no digo nada. Venga. ¿Quién? Mar Gasol contra... Es que el otro... Estamos... Venga, va. Toda la gente está viendo los que quedan aquí, estará diciendo... Están viendo los dos tuyos. Estaba diciendo... Pero, ¿cómo dudas? No, no, ¿cómo dudas? Porque yo no sé cuál tiene el otro, claro. Ah. Venga, pues me la voy a jugar. Quiero lucharlo. Sí. Nikos Galis. Vale. No vale decir nada. Eso es para luchar, lo he dicho. No, no, bien. A ver. Bueno, voy a defenderlo. No, no, no. Ya está, ya está. No vale. Hombre, no vale cuando el jurado ha puesto la cara que ha puesto. No vale cambiar. No, es que yo pensaba que estabas dudando para lo que te queda, claro. No, has decidido... Sí, si no, ya sé lo que te queda. Ojo con Nikos Galis. Cuéntanos todo. Vale. Nikos Galis. Ocho ligas griegas, siete copas, MVP del europeo del 87. No, bien, sabemos, espera, Lucio, perdona. Quedó máximo anotado en la universidad detrás de la River. Que sí, pero, a ver, ya sabemos el historial, que lo hemos hablado de la historia. Sabemos la historia de los dos. Lo que tenéis que defender ahora es que por qué creéis que Galis... Sí, es mejor. Tiene, vamos, es mejor o más impacto que Mar Gasol. No, ¿por qué no? Tú, defiéndelo. A ver, porque lo de Mar está ahí. O sea, quiero decir, que lo de Mar Gasol, si queréis, saco toda la historia. Que ya lo sabemos la historia, pero compáralo con Galis. ¿Qué es lo que tiene Mar que no tiene Galis? Bueno, pues entre otras cosas... La parte de la NBA. Pues eso, pero es que aparte de la NBA es algo más. O sea, es algo más importante. A nivel europeo, también lo supera. O sea, también lo supera. No, yo no estoy de acuerdo. A nivel de medallas y de todo esto, a nivel de Boncesto FIBA... Igual por número, por número igual sí, pero Galis, o sea, Mar Gasol... No está en el salón de la fama. No ha sido nunca el Galis. No está en el salón de la fama, Mar Gasol sin su hermano. No está en el salón todavía. Exacto. Eso es lo que quiero decir yo. Pero escúchame, Mar Gasol, a nivel de trofeos... Mar Gasol, en Europa, Mar Gasol no ha hecho nunca lo que hizo Galis durante 10 años. En Europa digo FIBA, a nivel de Boncesto FIBA. Tiene medallas olímpicas que no tiene Nikos Galis. Tiene más campeonatos de Europa que Nikos Galis. Tiene más campeonatos del mundo que Nikos Galis. O sea, claro, digo a nivel de Boncesto FIBA, que no hay color tampoco. Pero Nikos Galis, a lo que ves que Nikos Galis durante una época era el sí amo de la barraca. Cosa que Mar Gasol en Europa no lo ha sido. Pero eso sirvió para que su equipo y la selección de Grecia ganaran una medalla de oro. Que fue increíble. No, pero no solo eso. Escúchame, rodeado con un buen equipo, que parece que era Nikos Galis y cuatro petardos. Era Yannakis, era Fasulas, era Vasacristodulo. Yo creo que Nikos Galis aopó al baloncesto heleno, el dios griego, a lo que fue en su momento grecia. O sea, en toda su carrera... ¿Cómo que no? Mira, habéis defendido a Maradona diciendo siempre... No, es que Maradona ganó con el Nápoles. Lo que hizo Galis, con Yannakis, lo que hizo Galis en aquel europeo que ganó en Grecia, que ganaron dos campeonatos de uno, para que os recordáis. Y pasarse... O sea, el anotador europeo probablemente más convulsivo de la Italia. Acabo con la discusión. Mira, Nikos Galis es nacido en Estados Unidos. ¿Y? Y los mini-weekies en Francia. Si fuera tan bueno, si fuera tan bueno, hubiera hecho su carrera. Y Marc Gasol se ha venido. Uno que nació en San Feliu do Aljobregat, se fue para allá y lleva... Ah, pero si yo estoy contigo, si las carreras... Ahora bien, yo he salido porque has menospreciado... No, no he menospreciado. A Galis y Galis ha sido la... Fue la leche, fue la leche, Galis. Y si Grecia fue lo que fue, fue gracias a Galis. No, 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 en eso no es lo que no estoy de acuerdo. En toda su carrera, promediar 32 puntos, 32 de media. En eso no estoy de acuerdo. Muy bien defendido, Lúcio. Y en baloncesto FIBA, 30 puntos de media. En eso, reconoce lo que le está defendiendo bien. Lo está defendiendo bien. Venga, votemos. Yo voto a Marc Gasol. Vale. Estaba creyendo. Lo ha defendido bien. Cuando hace eso, siempre. He visto mucho que yo me lo esperaba. Sí, sí, sí. El girito, el girito. Bueno, es que esto... Joder. Espera, ojo, eh. Joder, es que me va... Claro, si estuviese ahora mismo Anthony aquí, esto estaría mirando como diciendo, ¿pero qué estáis flipando? No, hombre, yo creo que... Tú votas a Marc Gasol. Yo, por joder, Anthony, yo doy empate. Venga. Anthony estaría orgulloso. Punto para mí. Vale, pues punto para... Y ahora, pues nada, empate. Joder, es que Galis espera un momento, eh. Bueno, Iturriaga, me voy a cabrear contigo. O sea, has votado y has votado lo que tenías que votar. Venga, va. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vaya día, que primero si suave esto... Porque primero te descojonas con lo de Galis y ahora vas a dudar. No, no, no. No, no, pero Galis... No, no, pero aquí reivindicamos. Es que sí, reivindicamos. Reivindicamos. No, aquí cuando cuadra, reivindicas. No, es claro. Sí, aquí al principio, si no... Venga, última. Porque si hubiera puesto a Dino Meneguín, dirías que ¿a dónde vas con Dino Meneguín contra no sé quién? Venga. Cago en la leche. Venga, saca. Alguien gana a Drasan Petrovic. O a Clifford Luik. Vale, Drasan Petrovic. Sí, claro, Petrovic, venga. ¿Tienes a alguien para no empatar? Sí, para una mejor trayectoria que él, de aquí a Dino. Bueno. Sidrunas y el Gauskas. Adiós. Un empate. No, escucharme. Escucharme. Creo que sí, que tiene un carrerón el tío. Que tiene un carrerón. Sí, sí, sí. Empata, sí. Oye, bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Eh, un momento, un momento, que yo no he dicho nada, eh. Venga. O sea, si queréis os digo los números... O sea, te vas a dejar llevar por tu animal. Una versión con el Niñato. Pues sí, claro que sí. Claro que sí. Primera temporada en Cleveland. 13,5 puntos por partido. La segunda temporada. No, no, no os cuentes las de las 12, o sea... Es que, joder, es que hay que decirlo. Primer mes de la segunda temporada. La temporada que... All-Star. ¿Cuántas veces All-Star? No, no te digo. Dos, ¿no? Dos, eso lo vimos. Dos. Mejor quinteto de rookies en el 98 cuando llega. ¿Vale? Eh, no. No, que sí, que sí, joder. Pero bueno, que no dejas de quinteto de rookies. Y dos veces All-Star. Dos veces All-Star. Vale, venga, sí. Y el otro es Drasen Petrovic. Estuvo desde el 96 al 2010. El 2010 en Cleveland. O sea, 17 temporadas. Sé sincero. Petrovic y el Gauskas. Por trayectoria en NBA, sin lugar a dudas. Estás fuera de la escuela. Aquí en botas. Bueno. Es el Gauskas. El Gauskas. Mira, en tres palabras, como diría un amigo pivot mío, amigo mío, en tres palabras. Drasen Petrovic. Yo doy empate en este enfrentamiento. Se murió muy pronto. Es que si no, es que su última temporada hizo 22 puntos de la carrera. Sí, sí, sí. Yo voto Drasen Petrovic. Además, estamos hablando para contrarrestar del empaque, del impacto, no solo de la carrera. Y realmente, claro. La figura que me ha quedado. Una duda. ¿Qué? Gasol Petrovic, ¿qué hubiera pasado? Gasol. ¿Cuál de ellos? Sí, hombre. ¿Cuál? Pau Gasol. Es que Diego me juega ahí a la bala. Aquí, yo, Gasol. Vamos, bajo Petrovic. Pau. No, no, Marc. Ah, Marc Gasol. Haber sacado a Petrovic contra Marc y luego a Nikos Galis lucharlo contra Silváuskas. Marc Gasol. Me ha quedado mi duda. Igual hubiera sido empate. No lo sé. Es que tenía miedo porque, Diego, a ver qué. Yo hubiese mejor. Desde luego, Galis, a Ilgauskas. A ver, por lo que sea, por la mala suerte que tuvo Almoriz y tal, pero es que Petrovic estuvo cuatro siestas en la NBA. Quiero decir, estuvo tres o cuatro temporadas. Pero es esta si lo hago una muy larga. Y luego. Ese también. Escúchame, es que contra Galis me va. Tú sigue intentando. Oye, contra Galis me valía hasta Clifford-Luic. Porque si según Juanma, Galis-Clifford-Luic. El baloncesto griego, el señor Clifford-Luic revolucionó el baloncesto español, gana cinco compas de Europa. Oye, ha sido un partido. Ahí tendría. Hombre, claro. Es que Anthony estaría sorprendido. Así es esto. Ahora, ahora, en fin. Yo no sé si esto justifica tu ánima adversión hacia esos hombres de más de dos metros. ¿Te esperabas el resultado? ¿Qué te esperabas? Yo, hombre, viendo los pivots, he jugado con alguno y da cosica y daba cosica lo que pasa. Oye, pero de todas formas. Creo que es justo. Al final se demuestra que un equipo es el equilibrio. Yo creo que pivots, me meto con los pivots, pero hay que entenderlos y aceptarlos como un cuñado en Navidad. O sea, están ahí y tienes que, bueno, lo tienes que sufrir y punto. Pero ahora, ahora, ¿cómo estás viendo, Lucio, esta progresiva desaparición del pivot? ¿La extinción del pivot? Sí, la extinción del pivot con preocupación, ¿a que sí? Era natural, era una... A ver, el baloncesto se acelera y la gente, los dinosaurios, se van extinguiendo. Bueno, pues nada, pues un empate, Siro, pero, pero, ¿cómo? Tú eres el actual campeón, mantienes corona. Renovó el título. No, no, no renovó, mantienes corona. No las has perdido, no las has ganado, pero las has perdido. En la raida. Un aplauso, señores. Muchas gracias, Lucio, muchas gracias. Hasta otro día. Muy bien. ¡Gracias!